Hola gente, estamos aquí grabando otra vez, este es el segundo capítulo para nuestra serie, que creo que no tenemos nombre aún para la serie, pero sea natural, como lo dijimos en el primer video. ¿Qué es mi compañero Raybach? ¿Qué pasó? Aquí la es una random. Y bueno, pues este, como dijo, ya es el segundo capítulo y hemos decidido empezar a grabar, ya que hemos encontrado más diamantes y más minerales. Ya encontramos también. Ya vamos, podemos poder hacer. Ya también se hemos picado lo que es este. Algo de obsidiana. Se buggeó. Se buggeó. Ah, ya los traigo. También picamos esto en la obsidiana para poder hacernos la mesa de encantamientos y portar el nether. Ah, ¿sabes qué nos falta? Un flim. Un flim. ¿Qué es eso? Con lo que hacemos los encendedores. Ah, ya es cierto. Pero espérate, hay que ir por el material de acá. Ya tengo 21 de... ¿Esta cómo se llama? ¿Qué cosa? De hierro. Eso. No más dejas. Oh, más oro. Se te perdió la voz. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Oh, hostia, Julián. ¿Otra vez diamante, hijo? No. ¿Entonces? La imposible. Oh, pobreza, espérate, hay que salvaguardearla. Espera, se me acabó el agua. No mueves, no mueves, no mueves. Creo que les dejaré la sed. ¿Sabes qué puse como semilla? ¿Qué, güey? Zona random. ¿Así lo pusiste, güey? Sí, güey, así le puse, zona random. Por eso sale así. Mike, 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 Mike. Ven, 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 ven. Allá, allá, allá. Oh, por Dios. ¿Qué es esto? O sea... No mueves, vas. ¿Qué pedo? Ah, qué cabrón. Mío, 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 mío. ¿Sabes cómo regresar a casa de menos? No. Ahorita nos perdemos un rato. ¿En serio? ¿Tres esmeraldas? ¿Tres esmeraldas? A ver, caímos pa' ya. Eso pasa, güey. Minecraft nos ama, güey. Minecraft nos dice que sigamos con la serie. Sí, güey. Se me olvida comer, güey. A mí también. Ah, una buena comida. ¿Tres esmeraldas? O sea... Vamos por esa esmeralda que nos quedó. Ah, ya, ya sé cómo yo, güey. Mira, bien. Hasta te voy a paniquear, güey. Y si viene acá. Ahí, güey, qué raro. Acá hay camino no explorado. Ah, entonces por ahí no es, güey. No, pero aquí a ver qué tal si hay otra. Nada, nada importante. Muy bien, güey. ¿Sabes por dónde regresar? Aunque vamos por acá. Ya vi dónde, 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 dónde. Ya vi dónde. Espérate, espérate, güey. Espérate. Espérate. Yo la pico, es mía. No mames, Spike. La rescata. La rescata. Ah, no, mate. Ay, ay, ay. Tiras eso de esmeralda. Bueno, tenemos dos. ¿En serio? ¿Se puede ser más, más, más eso? Podernos decir algo. Mira, aquí está el túnel. Vente, vayámonos. Corre. A ver. A ver. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Un carro más rápido. Ay, el mini zombie. Corre, hijo. Corre por su vida. Ay, güey. Ah, ya lo metí yo. Vale, vale. De aquí para dónde es. Vas para acá. Vámonos. Cloud nos va a matar. Creo que sí. Mi arbolita. ¿Qué tal? Vale, vale. Subamos, subamos, subamos. Ay, perdón, no subo. Ay, ay, perdón. Necesito lana, necesito lana. Hay que conseguir lana. Unos dos de lana. ¿Para qué? No, tú consígueme lana y verás. Ok, me voy a matar arañas. ¿No sería más fácil matar borregos? No, no. Sí, güey, pero quiero matar arañas. Vale, a ver. Bueno, que... Ve. Espérate, fíjate lo que te voy a poner. Ahí te va. ¿Eh? Ahí te va, ahí va, hijo. Oye, necesito un libro. Un libro. Ahí está, güey. Oye, sí es cierto, hay que ir por libros. Es de noche, ¿verdad? Ni pedo. ¿Qué? ¿Qué me pusiste? Espérate. Un puto de hierro y... Y es que pongo el diamante y el carbón. Ahí está. Unas flechas y un huesito. Pon los huesos, porque son importantes. Hay que hacerlas crecer. Quiero comida rápida. Eso, alguien, dame, ¿no? Espera, espera, espera. Tomo esto, lo meto aquí. Bueno, no, esto no necesita tanto aquí. Sí. Esto sí necesita un poquito más. Y esto también. Ay, la tanta, ¿qué fue eso? Listo. Ahora, sigamos, 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 sigamos. También necesitamos un flechín. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Ah, sí, vamos a por. Ahí está el portal. Ahí, ¿dónde hay? Ahí, ¿dónde hay? Verga, me persigue un hermano mío. Ahí está. Otro hermano mío. Yo vi ovejas por acá. Ovejas, 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 ovejas. Muro ovejita. ¿Ya se encontraste? Eh. Hace de puta. Te digo uno que es experto en Minecraft. Eh, bobas. No, no puedo encontrar ojitas, ¿ve? Para hacer ojitas. No, 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 no. Uy. Un aliano zombie. No, no es más fácil, ser que bien ver. Otro de mis hermanos, gía. Un enderman. ¿Me le pongo el pex? ¿Me le pongo el pex? Venga a leer Enderman ¿Y si no estás? ¿No me da nada? Ay, no me da nada ¿Es en serio? Hostia, me pegaron un buen golpe Ya tengo más ¿Dónde está mi...? Ah, aquí estás Tengo un popó de creeper, güey Ah, güey ¿En serio? Ya tengo un popó de creeper Guau Ahí tres flechas, nada más, güey Yo traigo seis Vamos al nether Agarra la celda ahí, güey Tartelas Genial, ya tengo mierda Te empecé a escuchar raro ¿Quién sabe por qué? No lo sé Cuéntate Déjame un montaje ¿Listo? ¿Listo el portal, güey? Ya, güey ¿Dónde? Acá ¿Abajo? No, arriba ¿Qué puedo? ¿Qué tiene? ¿Abajo? No, arriba Ah No, en serio, ¿dónde, güey? ¿En serio? ¿Arriba? ¿Dónde subo, güey? ¿Hasta arriba de la montaña o qué? Sí Ay, no, mami Acá Ah, ya lo vi Black ¿Listo? ¿Listo? Yo ya estoy yendo para allá ¿Quién? No Tengo que comer ahorita El ghost, el ghost, el ghost Ah, no mames, no mames, no mames No mames, no mames Voy a romper el portal, voy a romper el portal ¿Traes fuego al menos tú? Dime que sí Sí, güey Sí, güey No, para hacer el fuego Sí No, ya están teniendo el pedo ¡Wow! Regresé la bolita Me quedan tres flechas ¿Dónde está, güey? ¿Rompiste el portal? Mike Lo rompió esa madre ¿Por qué? Porque no sé dónde chuchas estoy Puta madre Nada Entonces, ¿qué hago? ¿Te quedas encerrado en el dedo? Sí, güey, en serio Estoy de forever ¿Quieres ser mi hijo? Abrázame 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 ¡Ah! Puto ghost A ver, voy a matar a ese ghost ¿Te está atacando el ghost? Mike Ah, entonces ya sé dónde estás Ya sé dónde estás Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Ahí entretelo Entretelo ¡Ah, lo maté! ¿Dónde cayó la... 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 de esta casita? No sé, creo que cayó en la... No, no la soltó Ya la recogí Ya se lo estoy Vuelta hacia abajo, Mike ¿En serio estás abajo, güey? Sí, güey Donde ibas a... Donde ibas a la de Spartan Ah, ya llegaste ¿Dónde está mi montículo de piedra, güey? No te veo ¿Dónde estás? ¿Ves mi montículo de piedra? Eh... Veo una cascada de lava ¿Estás viendo? ¿Dónde? Ay, te tengo que encontrar En serio ¿Ya me estás viendo, güey? Ay, güey, que se me tiró al lado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vea si... ¿Te recorto? ¿Te acuerdas del puente ese? ¿Cuál puente? En la fortaleza, güey Ah, ya vi la... La... La gota de... Lágrima Ah, entonces ya sé ¿Dónde estás, güey? Ay, te estoy diciendo Que me fui para allá Voy para arriba No mueves, no mueves Te está atacando el gos No, güey, pero... Ahora me está atacando a mí Ya sé hasta dónde estás, güey, pero... A ver, güey, cómo pasar, güey Sin que... Puta, 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 puta Ah Puto vaso Ahí, ya vi cómo vas Bueno, ya estoy... Ya estoy perdido ¿No? Ya no puedo perder, ¿no? No, no te vayas, no te vayas Yo ya estoy aquí Ah Ah Ya se vi Ah Ah Venga, venga, venga Venga Una Ah, muerto Ve, ve dónde está tu pila de piedra de sangre Vente para acá Baja, 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 baja Deja, sigo grabando ¿Hay lava aquí? Sí Me voy a matar Dime que no te mataste No, quedé con medio corazón Vamos de regreso ¿Por dónde, güey? Tú sígueme, tú sígueme, tú sígueme ¿Dónde estás? No te veo Acá Ah, ya te vi Ya te vi chiquito Vente, vayámonos No ataques a ningún hombre, puerco, sombre Porque Escuché el ghost Mira Se perdió la segunda lágrima Cayé en la lava Pero ya tiene la primera Sí Las fuerzas, eso es todo Vente, vamos a ver No, no, espérate Espérate, mejor vamos por No sé, vamos a la fortaleza Sí, pero deja guardar esta Ah, bueno, te espero aquí de este lado, en verdad Vale, vale, vale ¿Vale, vale, vale, vale ¿Vale, vale, vale, vale? Sí Vamos a ver ¿En serio, Clash? Sí, güey, ya ve Que En el portal Va a haber estas Piedras, güey Te voy a aventar la clauce En el portal, a ver si te sale De transportación Y ve Nosotros Ah, que nivel Nosotros Armo de valor Y los ataco Nah Espera para el siguiente Vea Hay que hacer Hay que hacer una trampa Para esos hombres Ok, vamos a la fortaleza No, yo tengo Ni idea Para una trampa Pero bueno Vamos a la fortaleza ¿Un baúl? Sí ¿Es en serio un baúl? ¿De dónde estás tú? Aquí estoy A ver ¿Dónde estás, hijo? Aquí Mira, mira ¿No te ve? ¿No me ves? No ¿Estás muerto? ¿Estoy muerto? Tal vez ¿Quién sabe? Quizá lo mejor Oh, shit No, porque el ghost Me está atacando a mí Ah Ah, no creo Me estaba atacando a mí No me digas Que si estoy muerto Pues no veo tus cosas ¿Ves la piedra Que estoy colocando? No Pero no veo la piedra ¿Ves la piedra? Solo vi la piedra Con su posición de arriba Ese soy yo Pues para los mobs Existo Ah, me persiguen ¿Dónde estás? Me persiguen No te veo Es en serio Un esqueleto Mejor lo Hago como que no lo vi Voy a enfrentar Contra los Blaze Un spawn de Blaze No, no, no No voy a morir ¿Por qué no me atacan a mí? Güey, si te digo cuánto Ya, frito Literalmente Frito Yo estoy muerto Soy un fantasma Puedo poner cosas Pero no puedo quitarlas Estoy bajo tierra Ya, güey Ya No estoy bajo Sigo estando The fuck Ah, sí, sí le hice daños Ahorita te mueres ¿En serio nos vamos a poder ir Enchirar ¿Es en serio? Ah, 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 me muero, me muero, me muero, me muero Me envenenaron, me envenenaron Mike, estás muerto Desde hace rato Tengo tus cosas, tengo tus cosas ¿Es en serio? Mike Ah, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir No, no, corre, 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 corre No me mames, un gos, un gos, en serio Me maté Fue condenado a caer Chicos, recuerden yo soy Rayback Es Mike, el troll Siempre Mátalo, mátalo, mátalo Me buggeé, en serio Me buggeé No, stop, stop Stop Vale chicas, nos vemos en el siguiente capítulo Esperemos no morir tanto Y seguir encontrando cosas como en este capítulo Ay, mi papá Nos vemos Nos despedimos Adiós Recuperaremos mejores cosas Nos vemos Hasta pronto